Oscar de la John's Allí, amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Allí, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mamá Allí, amor, estoy cansado, no tengo fuerza para luchar Allí, amor, oh, cabedora que sigo siendo sentimental ¿Dónde está? Que el cielo cruza sin extrañarme no me perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme tu luz de mi vida? Regresa pronto, que yo no vivo si no es por ti ¿Dónde está? Detén tu vuelo y vuelve a casa, no me viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volviera de nuevo a irte lejos de ti Por una sola de tus caricias todo lo diera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volviera de nuevo a irte lejos de mi Aunque volviera de nuevo a irte lejos de mi ¡Felible! Tri呀jima ¡Felible! 27 de septiembre 98 corría Mauricio dice a su novia Vamos al pueblo, mi vida Para comprar tu vestido Y cansarnos enseguida Regresaron muy contentos Aquella tarde bonita Mauricio dice sonriendo Aquí te dejo mi vida La beso con mucho amor Como si algo presentía De regreso en el camino Mauricio encontró a su hermano Se celebraba una fiesta Allá en la hacienda de parro Se fueron los dos al baile Pero ya no regresaron De regreso en el camino Los estaban esperando Con R15 y pistola Por la espalda despegaron Jorge quedó mal herido Y a Mauricio lo mataron Su padre lloraba al verlo Su madre con más dolor Su madre con más dolor Con los hijos muy heridos Tomás Jorge se salvó Mauricio se salvó a su hermano La casa de la casa La casa de la novia Se quedó Con los hijos muy heridos Una silla de montar, unas escuelas y unas botas Han quedado abandonadas en la esquina de un casal Sus amigas, sus amigas, que le extrañan, que le añoran Y que en sus recuerdos lloran porque no lo olvidarán Solo eso ha quedado de un vaquero que murió Solo eso ha quedado de un vaquero que murió Una silla de montar, unas escuelas y unas tejanas Han quedado con personas que no quiero que murió Sus amigas, sus amigas, que le extrañan, que le añoran Y que en sus recuerdos lloran porque no lo olvidarán Solo eso ha quedado de un vaquero que murió Solo eso ha quedado de un vaquero que murió Vámonos Jueve ahí un brazo, compadre Y todo junto a bailar Con los salcones yo quiero gozar Con los salcones yo quiero gozar Con los salcones yo quiero bailar Solo eso ha quedado de un vaquero que murió Solo eso ha quedado de un vaquero que murió Con los salcones yo quiero bailar Con los salcones yo quiero gozar Con los salcones yo quiero bailar Corapete Con los alcoholes yo quiero gozar Con los alcoholes yo quiero bailar Con los alcoholes yo quiero gozar Con los alcoholes yo quiero bailar Así me grito chiquita Con los alcoholes yo quiero gozar Con los alcoholes yo quiero bailar Con los talcones yo quiero gozar, con los talcones yo quiero bailar Síganle zapateando, síganle zapateando bonito compadrito ¡Vámonos! ¡Y rompa el piso! ¡Ya seguimos bailando, primito! ¡Uro vallonbroso, compadre! ¡La raza de pesquete y compadre! ¡Échale! ¡Uro vallonbroso, primo! ¡La raza de carranco, primo! ¡Uro vallonbroso, ya! ¡Selucito! ¡Vamos! 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 Manuel Castillo, compadre, saludos ¡Hacemos! ¡Échale, échale, échale, compadrito! ¡Váinele bonito! ¡La raza de cañada grande, compadre, saludamos! Hay para mis compas de Saldaña, Pino, Zacatecas Compares, saluditos Buen saludo chico Y puro pino, Zacatecas, primo, échale Y que no baile, compadre Pues el que no tenga ganas, ¿verdad? Porque hasta sin baile, adora se baila, compadre Y saquen a bailar, primo A la raza de Carrancho, compadre Saludamos a dulce, cariño Una gente de tiempo ¡Qué bonito, primito, bailamos! ¡Vaya hombroso, primito! Nos están pidiendo cuando conten los gallos ¡Sale, pues! ¡Un, dos, tres! ¡Sale, compadre! Para la tuna, saludos, compadrito ¡Uno, vaya un brazo allá! ¡Copas de Saldaña, compadre! ¡Tiro, Zacatecas! Esta noche voy a ver que haya más trenes ¡Caiga en rayos! Y me voy a ver que haya más trenes Y me voy a ver que haya más trenes Aprete la pregunta, dale vuelta Y si sospecha, somato, que conmigo andas jalando Diles que soy tu paliestra y que te andaba saludando Nada ni me importa que haga frío, que yo voy a otro ir Si estás conmigo ni la muerte me acobardas ¿A qué me esperas, me esperas esta noche? Que le hagas mil besos y aunque se nos venga el agua Seguro que sí, compadre Y ya te dije chiquita, nada me importa Yo voy a otro irme o caigan rayos Aunque me pegue mi sueño Si la miel va no se pierde muy pronto Nos casaremos Pero no te olvides prieta que esta noche aquí nos vemos Y si sospecha, somato, que conmigo andas jalando Tienes casa y tu pariente que te andaba saludando Nada ni me importa que haga frío, que yo voy a otro irme Si estás conmigo ni la muerte me acobardas ¿A qué me esperas, me esperas esta noche? Te das mil besos y aunque se nos venga el agua Andale pues compañerito Vámonos más con los más temas que tenemos por ahí para todos ustedes Para que sigan por ahí bailando Seguimos saludando, nos están solicitando mis compas de Santaña a la playa Ahorita vamos a enviarles ese tema con muchísimo cariño Y también especialmente para los novios que les gusta mucho ¿Cómo lo comparito? Así es que vamos a ver que tenemos ¿Qué tenemos? Ahora pues para todos ustedes comparen La raza que está vistiendo Bajo el cielo de Morelia Se llama Primito Una mañana de marzo En la central de Morelia Rompí el boleto a lo macho Me sacaba la frontera No mal temer tan precioso El cielo azul de mi tierra Después oí una campana Después oí una campana Después oí una campana La catedral moreliana Coyata, la cansa, la cansa, la cansa Vio que una mujer restaba Su amor Su inconsolo y su caricia Pero a mi Juan es magia Que por mí restaba un fredor Hasta lloró de alegría ¡Aborrachos! Yo cuando le dije me quedo En esta tierra divina Bajo su precioso cielo Me miraba tus ojos Me miraba tus ojos Me miraba tus ojos A dar una vuelta al agua y cuando andaba en calesión Se me olvidó el otro lado Bajo el cielo de Morelia Ninguno se ha muerto de hambre Aquí me quedo en mi sierra Muy cerquita de mi madre Y de mi guarda María Nunca vuelvo a separarme Adiós lindo San Francisco Los Ángeles y Chicago Me quedo en el paraíso ¿Por qué tanto habia despeñado? Al cabo me hizo rico Cuando anduve desocado Me voy a aventar del puente Y el grito de los borrachos Nomás por ir de modo De mirarme y de tratarme Sé que ya no me quieres Me paso la vida Sufriendo y tomando Aunque tenga otras mujeres Ya tardaste de darme un tiro Pero no tengo el valor De jalarle al gatillo Estoy buscando la forma De por siempre Echarte al olvido Me voy a aventar del puente Quiero estar yo bien seguro Que me voy a matar Si no me mato de golpe Estoy casi seguro Que me tendré que ahogar Ya tardaste de darme un tiro Pero no tengo el valor De jalarle al gatillo Estoy buscando la forma De por siempre Echarte al olvido Me voy a aventar del puente Quiero estar yo bien seguro Que me voy a matar Si no me mato de golpe Estoy casi seguro Que me tendré que ahogar Del estado de Jalisco Yo les traigo este corrido ¿Dónde va ese gallo espino? ¿Dónde va ese gallo espino? Y su nombre es de espíritu De los hermanos Padilla Se nos fue un gallito pino Un día el camarón les dice Al resto de los hermanos Nada más crezco poquito De pobre voy a sacarlo Y les cumplo su promesa Pues tiene mucho ganado Le gustaba un buen tequila Buena banda y buen mariachi Le daba gusto al gatillo Con su vereta pajara Era muy bueno pa' el cuerno Con la izquierda lo jalaba Se despidió de sus hijos De su esposa y de tus padres Y a sus hermanos les dijo No se me arruguen Mejor traigan un mariachi Para que puedan velarme Mi vida la disfruté No me arrepiento en dejarla Mi compadre Manuel Vance A quien tanto yo he estimado Adiós todos mis amigos Y que suenen las escuadras Siempre sabes cuando naces Pero no cuando te mueres Se adelantó este compito Adiós camarones para mí Te recordarán contentos Tus padres Hijo Y hermanos Seguimos con más del ambiente Musical compadre Para todos ustedes La playa Cuidarte el alma compadre Para la raza de las saldañas Ven a las catecas compadre Saludamos con mucho cariño Palmar primero También por este lado compadre Continuamos con más del ambiente Sabroso Para todos ustedes Pávido Navido Se llama Cédenes Llegaron las elecciones Todos fuimos a votar A mí me votó mi vieja Porque no supe bailar Llegaron las elecciones Todos fuimos a votar A mí me votó mi vieja Porque no supe bailar Votas de botín Votas de botón Votas de botana El compadre de la cordión Votas de botín Votas de botón Votas de botana El compadre de la cordión Votas de botón Y vota aquí 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 Que me trae aquí Y me enseñe a bailar Que me traje con su pareja Y me enseñe a bailar Que a él Que no le gusta Mi volo De esa pasión Que me traje su pareja Y me enseñe a bailar Votas de botín Votas de botón Votas de botana El compadre de la cordión Votas de botín Votas de botón Votas de botana El compadre de la cordión Las botas que yo me pongo Cuando vengo a zapater Son botas recién compradas Pa' que puedan aguantar Las botas que yo me pongo Cuando vengo a zapater Son botas recién compradas Pa' que puedan aguantar Votas de botín Votas de botón Votas de botana El compadre de la cordión Votas de botín Votas de botón Votas de botana El compadre de la cordión Llegaron las elecciones Todos fuimos a botar A mí me botó mi viejo Porque no supe bailar Porque no supe bailar Llegaron las elecciones Todos fuimos a botar A mí me botó mi viejo Porque no supe bailar Votas de botín Votas de botón Votas de botana El compadre de la cordión Votas de botín Votas de botón Votas de botana El compadre de la cordión Que son de mi adoración Debo ser mi cuento si Rigo esta leña canción Si la vida es un jardín Una mujer son las flores Y el hombre es el jardinero De cortar de las mejores Yo no tengo preferencia De ninguna de las flores Me gusta cortar de todas Me gusta seré mil amores Dichoso es el que se encabeza Y sigue la vacinada Y se está jugando contra Escondidas de su amada Pero más dichoso soy yo Que no me hace falta dar Yo brindé sus solteras Y una que otra casa Si la vida es un jardín Una mujer son las flores Y el hombre es el jardinero De cortar de las mejores Yo no tengo preferencia De ninguna de las flores Me gusta cortar de todas Me gusta seré mil amores Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores Y el hombre es el jardinero De cortar de las mejores Yo no tengo preferencia De ninguna de las flores Me gusta cortar de todas Me gusta seré mil amores Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores El hombre es el jardinero De cortar de las mejores Yo no tengo preferencia De ninguna de las flores Me gusta cortar de todas Me gusta seré mil amores Ya se reventó el colombio Ya se colombiaban Ya se reventaron los gustos De la joven que yo hablaba Envenido al pavino navino ¿Dónde está su esposa navidad? Poniendo el cerebro estímulo Arreglando ser peinamino Las hijas del pavino navidad Y el cordón de churrumbe Es que quiero ser mi amigo Que es constante de tener Buena silla, buen caballo Buena pierna pa' correr Envenido al pavino navidad ¿Dónde está su esposa navidad? O poniéndose el vestido Arreglando ser peinamino Las hijas del pavino navidad Y el cordón de churrumbe El candelo enamorado Y nos traiga que gastar Que se busque un carro de agua Que se cuero remojar Envenido al pavino navidad ¿Dónde está su esposa navidad? O poniéndose el vestido Arreglando ser peinamino Las hijas del pavino navidad Y el cordón de churrumbe Yo me vine a Bayombroso A bailar con las morenas Si no bailan conmigo Yo las saco de las greñas Bienvenido al pavino navidad ¿Dónde está su esposa navidad? O poniéndose el vestido Arreglando ser peinamino Las hijas del pavino navidad Y el cordón de churrumbe Cuando paso por tu casa Me corrieron unos perros Y se avientan en pedradas Me barré todos los dedos Bienvenido al pavino navidad ¿Dónde está su esposa navidad? O poniéndose el vestido Arreglando ser peinamino Las hijas del pavino navidad Y el cordón de churrumbe Cuando se muera mi suena Que se entierre boca abajo Mas si se quiere salir Que se meta más abajo Bienvenido al pavino navidad Se está su esposa navidad O poniéndose el vestido Arreglando ser peinamino Las hijas del pavino navidad Y el cordón de churrumbe Ya se reventaron los gustos De la joven que yo amaba Bienvenido al pavino navidad ¿Dónde está su esposa navidad? O poniéndose el vestido Arreglando ser peinamino Las hijas del pavino navidad Y el cordón de churrumbe ¿Dónde está su esposa navidad? Vaya Ándale pues, comento Ahí quedaron esos guapanguitos Para seguir las manos Paul Scott of the Johns